Les saluda el Dr. Ronnie Contreras, soy médico, he tenido estudios en medicina interna y en el ámbito de desarrollo de la medicina de emergencia, tanto hospitalaria como hospitalaria. Estamos el día de hoy para tocar un tema bastante importante, uno que se dirige específicamente cuando va a ser atendido de problemas de cualquier tipo y en este especialmente de problemas cardíacos, pensando en lo que el médico va a hacer en el hospital, en la emergencia, en otro servicio. Pero hay una parte muy importante que es la parte antes de llegar a ese servicio hospitalario. Hay algo que se llama un proceso que se llama cadena de la vida. La cadena de la vida son todos los pasos que vamos a llevar para la atención de un paciente, sobre todo un paciente grave, para poder aumentar la posibilidad de sobrevivencia. ¿En qué consiste? Primero, la víctima tiene un evento con el adulto, los problemas cardíacos es los que más nos da muerte súbita, como un 80%. Esto es producido por una arritmia en el corazón, que si no la tratamos en los 10 primeros minutos, va a ser un paro cardíaco, o sea, el corazón para irreversiblemente. Entonces, de ahí la importancia de los primeros 10 minutos. Por eso hablamos que por cada minuto que pasa, perdemos un 10% de posibilidad de sobrevivir. ¿Cuál es el primer paso? Primero, verifico si esta persona, ¿cómo está? Si está consciente, si está inconsciente, si respira, si no respira. Si estamos en un problema crítico, donde la persona está inconsciente, probablemente sin respiración y sin pulso, entonces ahí tenemos que activar el sistema de emergencia. Activar el sistema de emergencia quiere decir llamo a una ambulancia. Ahora, ¿cuál es lo importante? En lo que esta ambulancia se despacha y llega hacia donde usted se encuentra con la víctima, transcurren más de 10 minutos o como mínimo 10 minutos. Ahí es donde toma la relevancia esta importancia de la reanimación cardiopulmonar básica. ¿Por qué? Porque ahí es donde empezamos el segundo paso de la cadena de la vida, que sería reanimar al paciente. Verificamos si el paciente respira, hacemos la movilización para ver la respiración del paciente. Si no respira, entonces no hay pulso. Empezamos la reanimación con el masaje cardíaco. ¿Cómo? Se dan ciclos. Si estamos hablando del adulto, que es el tema que nos compete hoy, estamos hablando de 30 compresiones con dos respiraciones. El cálculo que se establece es que tenemos que tener más de 100 compresiones por minuto. Esto quiere decir que para una persona que no tiene mayor entrenamiento, se le dice presione rápido y fuerte. Cuando se produce la compresión, también estamos haciendo que parte de la sangre vaya hacia nuestros pulmones a llenarse de sangre y parte de nuestra sangre vaya a nuestro cuerpo con esa sangre y con oxígeno para llevar el oxígeno a nuestros órganos, a nuestras células, para que pueda haber una buena respiración de las células.